hola venezuela cómo están espero que bien dios me los bendiga hoy va a ser un día súper bonito porque hoy vamos a hablar claro me entiende hoy va a ser un día hoy iba a ser un día para agradecer pero vamos a dar ese día para agradecer para mañana porque hoy vamos a hablar claro me entiende porque hay burde gente bueno no burde gente salieron varios diciendo un montón de mierda por ahí me entiende como dice arcángel en un mundo de mentiras los reales son malos vacílense la siguiente historia ya les voy a hablar claro primero que nada mano no le voy a responder a ninguno a ninguno a ningún padrino de nadie le voy a responder estás claro a ningún padrino de nadie le voy a responder a nadie el que salga por el chamo me sabe a mierda puede mentarme la madre no le voy a responder no me importa está claro mi lírica es contigo tú sabes que con quién es mi lírica contigo tú que me de la historia todos los días contigo en mi lírica puede salir tú el que tú quieras y no le voy a responder me entiende porque así eres tú tú eres un cagado que manda 1500 2500 personas averiguar me la vida y tal y aquello y que lo otro a mí me sabía a mierda mano a mí me sabía a mierda tú a mí me sabía a mierda tú ya lo que a la persona que le escribí los temas que le escribí los versos fue a ti aclaró esto fue a ti a ti a ti te escribí los versos y te escribí los temas 1500 veces y cuando no te lo escribía te arrechaba a ti porque por ahí salió uno diciéndome que mal agradecido y un montón de betas mano y a mí me arrechera eso está claro porque bien diciendo no que tal que yo movía una que yo soy aquel que yo soy el otro entonces escuchan una sola versión y se van caminando por ahí por ese camino está claro entonces resulta ser que lo que están equivocados son ellos mano están defendiendo una mierda indefendible mano está claro indefendible marico indefendible a mí me sabe a mierda que tal facto en mi lírica es con él con él que se meta el que le dé la gana mano mi lírica es con él que le escribí los versos le escribí los coros le escribí canciones para featuring con otra gente y me chigurió le escribí como 20 canciones para otra gente y la sacó y la sacó y me chigurió a yo no soy ningún mal agresión de nadie a mí nadie me dio ropa a mí nadie me dio comida mi hermano desde atlanta me mandó mi billete para comprarme mi ropa para mi vida y para mi comida muera van a ser mis perritas porque van a ser mis perritas porque con dos barras los puse a gastar mierda estás claro gastaron vídeos gastaron pautas y no se acercan ni al 30 por ciento de las dos barras apenas que solté el que se compre el lío no me importa la lírica es contigo que no ha respondido ni vas a responder ni vas a responder porque tú eres un chofer que tiene como 700 mil colectores me entiende tiene como 700 mil colectores que todo esto te jalan bola me entiende y están contigo porque les debes plata les debes plata y todos están ahí esperando que les paguen pero ninguno a ninguno le vas a pagar porque tú eres así me entiende tú eres así bajúo me entiende hablen con música mano hagan música no me vas a responder porque no te conviene responderle al loco que te escribía todas las canciones cuál es la rabia del loco que me le moví no llego más nunca al millón y listo y a mí me da burda de risa me da demasiada risa que la persona que lo está defendiendo que la persona que lo está defendiendo es la persona más quemada por él me entiende tú estás defendiendo un beta chimbo mano está defendiendo un beta chimbo y a mí no me importa está claro no me importa inventa todo lo que te dé la gana invierte todo lo que te dé la gana a mí no me importa si tú invertí te hiciste y aquello y des tu visita lo que te dio la gana mano eso es tu problema yo estoy peleando por lo mío y por qué duró nueve meses casi un año para que esa mierda explotará en la siguiente historia van a enterarse por qué me entiende entonces ya todo el mundo sabe quién es el niñito me entiende ya todo el mundo sabe qué es lo que mano me entiende que lo que hace es aprovecharse de la gente y después se va desecha a las personas a mí me sabe a mierda los temas de un millón dos millones tres cuatro millones a mí me importa un coño de madre esa mierda está claro yo no estoy peleando por regalías de ese beta mano yo lo que estoy es peleando mano por los otros temas que yo hice un montón de temas y se hicieron los huevones mano porque ninguno me dijo nada no yo lo que quiero es lealtad tal yo soy leal yo lo que quiero es lealtad te dimos lealtad y jugaste con esa mierda me entiende eso a mí lo que me arrechera marico lo que me da bronca mano que escuchan una sola versión de la vaina y se van por ahí porque no escuchan la otra porque no les conviene está claro no les conviene entonces hagan música échenle bastante bola está claro que usted lo que tienen es plata y gente porque talento no tienen nada o no voy a dejar yo no voy a dejar que la gente que tenga plata y gente me pase por encima a mí yo estoy pobre yo no tengo tanto alcance pero yo soy un ser humano me entiende yo soy un ser humano y no voy a dejar que perdóneme la palabra que ningún mamagüevo esté facturando conmigo por ahí me entiende este jueves afro se las deja caer y el próximo jueves se las dejo caer yo y limamos a pereza métase quien se meta voy es por él no me va a responder porque no es inteligente y no es porque no le conviene sino porque no me llega me entiende no me llega no me llega no es ego no es un coño de madre mano ya estoy obstinado mano de por debajo y ame delante de un mamagüevo que no tiene ni 5% de lo que yo tengo en talento me entiende eso es lo que nos pasa a los artistas nuevos mano que hay veces que nos callamos mamagüeva de unos mamagüevo hay que no lo que tienen es dinero marico y voy a hacer lo que voy a hacer si me responde bien si no me responde no me responda que deje de mandar a fulanito perencejo sustanejo a ramoncito a eduardo a buscar información que no somos los mismos huevones de antes que lo utilizó me entiende no somos los mismos pagos de antes si tú invertiste 36 mil millones de dólares en esa canción ese es tu problema yo estoy peleando por lo mío y el que defiende sinvergüenza sinvergüenza es no eso la pena en camioneta y eso no está listo ya me voy listo mejor diste ya sigo mi camino tranquilo sin hablar para nadie sin decir nada por ahí tanto normal por el tiempo normal de apun entonces como ya se te acabaron las opciones como ya te corte el chorro qué vamos a hacer vamos a utilizarlo a ellos otra vez para marketing pero a mí nadie me va a volver a utilizar hermano este es con todos los talentos nuevos no dejen que ningún mamagüevo los utilice mano como no utilizaron afro y a mí me entiende nadie merece ser usado por nadie mano aquí las cosas se hacen bien o si no no se hacen por eso es que la fucking industria venezolana mano está jodida porque siempre sale un mamagüevo y pavo a joder a joder a los que no saben a infórmense de su música hermano ya no hablo más lo que viene es música aprieten esa fucking nalga pero que llegan a whatsapp llegan a whatsapp que mano voy a tirar un beef por ahí un beef pero no te lo vayas a repartir que no a mí nadie me pegó mano a mí nadie me pegó oligüí y afro pegaron un tema que se llama coco coro una canción que se llama coco coro solo pegamos esa mierda pero que vamos a llegar a esos menores que lo que hacen es rapear en camioneta los engatusamos le ofrecemos casa le ofrecemos teléfono un montón de vaina lo tenemos ahí esperando y que nos compongan las canciones entonces yo tengo que ser agradecido por ese mamagüevo engaño mano yo tengo que agradecer chigüireo yo tengo que agradecer a los chigüires tengo que agradecer esa mierda mano entonces todas las canciones que nosotros hacíamos tenían que ser para él tan equivocado mano tan equivocadísimo equivocado mano se arrecharon porque se le cortó el agua y entonces nos quedamos tranquilos por ahí ahora nos vuelven a buscar pero déjennos quietos cuál es su arrechera mano que nos ofrecieron un contrato por seis años 360 es decir que ellos iban a mandar en nuestra carrera o sea nos iban a engavetar manos está claro íbamos a ser empleados de un pobre hueón yo me metí a rapía para no ser empleado de nadie mano porque yo quiero ser libre toda mi vida quiero ser libre me entiende y menos de una persona que no tiene escrúpulos ni credibilidad mano estás claro yo soy pobre pero tengo buena educación y mano sé que sé que lo que es valores mano yo soy callejero pero sé que lo que es valores y yo no soy malandro ni ando diciendo que tal que si me la paso en la calle desde desde los ocho años trabajando vendiendo en los buses estudiando jugando fútbol echándole bolas aprendiendo a rapear saludando hasta el que no me conoce dando amor en la calle está claro y a mí ningún huevo me va a estar jodiendo ahora más tan equivocados mano equivocadísimo equivocado es la hora de la hora oligüía frónica se regresan para valencia mano porque se quedaron sin el chivo sin el mecate se les dañó la corneta por está ayudando a una persona que no era la adecuada vea entonces no pudieron rapear más en los buses se regresan a valencia empiezan a pasar decadencia no saben que lo que es empiezan a estudiar la música con esta gente que están aquí que se llaman el corillo in que llegaron a salvar nuestra vida mano nos explicaron que lo que estamos haciendo que el dineral que estamos votando por está ayudando a esa persona mano me entiende toda esta gente lo puede corroborar vayan y escribanle me entiende esa gente nos llegó nos dijo mira mano están haciendo esto de aquello y lo otro vamos a arreglar esto aquello y lo otro me entiende esta gente nos salvó la vida mano y ahí estamos trabajando con ellos gracias a dios hablando claro vayan y escriban esta gente y pregúntenle si nosotros somos mal agradecidos con lo tanto que nos han ayudado en este tiempo pregúntale a esa gente ahí desmentí todo el show que montaste toma un momento le estoy tirando a jay porque porque siempre ha sido un tipo serio que nos dijo al principio mira el tema es para mí lo vamos a invertir así le vamos a meter esto aquello y lo otro está el porcentaje toman o lo dejan lo tomamos porque porque era una oportunidad increíble y es un tipo que siempre nos habló claro y nos trató bien listo que nos dejó de hablar porque porque escuchó los chismes de aquella personita me entiende porque eso lo que es el me entiende pura jeta pura jeta mano jeta porque tiene 700 personas encima de él creándole un plan yo soy solito niño solito y te puse a correr con dos barritas con dos barritas estoy esperando que responda o saquen lo que fuiste a responder los 10 minutos eso después que salió la canción me entiende eso o que inventes un chisme o que inventes cualquier lo que era porque tú eres así porque el vidrio de la camioneta ese no lo partieron mentirosos embustero coño ligüí mano porque está diciendo eso y tal coño marico por esto coño así me entiende pero se pasan de bruto porque son macho 0 que mano que artista y empiezan a armar una escama toda rara marico y esa vaina no cuadra está claro está chocado a cada santo le debe una vela y sale a alguien a defenderlo marico siempre mano el que menos puja siempre puja senda camioneta como dice chuchu pero pero están acostumbrados o de la gente pero jodieron al que no era los de nueve meses tranquilo para yo seguir mi vida tranquilo me entiende pero no pueden ver a la gente tranquila entonces como no me quieren ver tranquilo les voy a dar en la madre este jueves afro se las deja caer afro lo que viene es a burlarse de ellos burlarse yo si le voy a dar la madre de todos lados que vamos mano la gente nos entrega amor cariño porque nosotros le entregamos eso a la gente es decir que con nos con la gente con nosotros no pelea ni nosotros con la gente ni andamos en un conflicto ni una pelea con nadie marico me entiende en todos lados que ustedes vayan mano pregunten por oligüí por afroniga para que ustedes vean y marico les van a decir eso marico son una jodedera anda siempre riéndose mano el que está más triste no lo hacen reír me entiende eso no hemos sido mal agradecido con nadie siempre hemos estado agradecido con todo el mundo pero resulta ser que con los que tienen historial de mancha historial de peo historial de estafa con gente con eso somos mal agradecidos no hay una vaina por ahí más no sean brutos la gente no es huevona a todos los lugares que iba afro y oligüín mira usted se la pasaban con fulano fulano hizo esto no que fulano me hizo aquello ustedes son lo que se la pasaban con fulano fulano hizo esto aquí no que fulano vino para cada comió y se fue nunca agradeció nada tal entonces yo dije mano amor por valencia vamos no para valencia y listo no vinimos mano y hecha a echarle bola para acá sabiendo que fulano también la ida la había manchado con nosotros en ningún momento dijimos nada malo de fulano no entiendo como dice en el otro mano yo no tengo culpa de tener talento mano no tengo culpa yo solo estoy haciendo mi trabajo cuál era tu beta mano mira mano ya no lo necesito tal váyanse mano miren háblame claro mamá huevo pero no tiene que inventar mil chismes inventar mil betas bruja este jueves bruja sale estoy peleando ni por dividir ni por nada de eso estoy peleando porque lo tenían que reconocer mano me entiendes porque fulanito estaba facturando toques al nombre de afro y oligüín me entiendes cuando llegaban los toques decía no ellos no pudieron venir eso se quedaba con la plata eso así sí a otra cosita 12 por ciento según tú tú dices 12 por ciento donde está el papel que yo firme que según tú que está dice dividido en partes iguales que yo firme búsqueme un papel yo firmado de eso búsquelo pues el papel quiero una prueba clavarse tuya pongo un papel que diga 12 por ciento o liquid abison cédula fulano es tal y tal con mi firma búscalo para decir verdad eso de cococoro y dividir busca un papel de eso no lo hay deja el rollo no está engañando a la gente enseña un papel de eso para ver entonces si yo tengo que pagar por cantar un verso que tú me pedías que cantara para que te mandara vídeos yo tengo que pagar por eso entonces agarré haga hagamos esto hagamos esto hagamos esto entonces hay que pagar por todo eso entonces paguemos por esto los temas los hice yo verdad ustedes solamente hicieron su verso entonces ahora en los shows ustedes tienen que cantar su verso nada más canten sólo su verso quíten quítenme intro y quítenme y quítenme coro para ver si la gente los va a bailar con la verdad papi aquí se habla con la verdad niño este o la verdad aquí estamos activos para desmentir todo el chaucito de estar defendiendo lo indefendible y dile que dios me lo bendiga y me lo acompañe hasta luego y yo tengo un amigo bien famoso que les tiró y más boleta que yo de aquí de venezuela que se la pasaba con ustedes porque no le respondieron a él porque será que tiene gente que le respalda que lo respalda y vaina que tienen pruebas yo también tengo pruebas no somos los mismos huevones eso de la camioneta oyeron no somos los mismos paguitos eso que rapean en las camionetas y que no mira dale dale mira escríbeme esto dale mira a gesto no ya no somos esos niños no somos los mismos entonces el hermano y que que no que tal que está hablando mal que tal que aquello que todos y tal en mi entrevista yo no hable mal de nadie de nadie si yo digo culo y tú te arrecha porque yo digo culo porque te sientes mal por eso no y ni siquiera ti contigo mano es contigo la vuelta lo estoy haciendo por historia porque mano en 24 horas esta mierda se borra y ya onda claro ya o sea no eres tan importante marico como que pase mi life me entiende yo lo que tiene molesto mano porque registraron esa mierda por todos lados y yo no hay salgo está claro y esa mierda las escribí yo ni afro me ayudó a romería y está ahí solo marico y tal con reni o con cibla marico que chibuires huevo pero bueno mano así es la vida se viene música increíble les juro que esto va a acabar rápido se viene mucha música mano también domano también les acabo de dejar un reel explicando todo el hermano montó un split en sus historias y montó una vaina toda rara en su historia le dimos capture y el beta es falso está utilizando beta falso me entiende estás cagado me bloqueaste de las historias me bloqueaste de las historias porque hiciste lo malo y se te cayó la mentira está jodiendo al que no tiene que joder no te desesperes y está para los estúpidos que siguen defendiendo los vayan siguen defendiendo esa mierda ese pocotón de falso vayan siguen defendiendo eso los fans de oligui afro son tan serio marico tan gente seria que es mierda ahorita me está escribiendo un montón de gente mira mano un abogado hay que llegar a esa gente eso no puede estar utilizando papeles ni nombre de ustedes ni cédula de ustedes por ahí yo no firmé ningún papel de esos hermano ninguno se los aseguro ningún papel de eso lo firme se pueden meter en matar a cual y yo voy a contar claro pero nosotros somos tan serie citó humano tan lacra que le dejamos a meter huevo con música esto que estamos haciendo para que vean la carita marico chau como una se tan tan basura para crear un documento falso mano que tan bajo tienen que caer bueno usted no son millonarios tengo tan pegado que no son los mejores creando un documento falso bajo de dos menores tan mal